El club, como ya lo sabés, se está abriendo la sociedad y en este caso es por una obra benéfica. ¿De qué se trata? Bueno, es un masterclass de Zumba que van a ser un profesor venido de Italia. Es a beneficio de Joaquín Chanquiar, que es un nene de Córdoba. La mamá, como iniciativa para recaudar fondos, empezó a hacer esto en todo el país. Y bueno, donde tiene aceptación iniciar esta causa, lo van haciendo, ya lo hicieron en Rosario, en Córdoba. Ahora nos toca a nosotros y bueno, el Club Lácar abre sus puertas para este evento solidario. Bueno, y para esto viene un profesor de Italia, ¿no? Sí, viene un profesor de Italia que se enganchó en esta propuesta. Es un profesor muy reconocido, Martin Mitchell, que es master en Zumba. Y bueno, también de la mano de Fanny, que es una profesora de Zumba de acá de San Martín de los Andes, que nos trae la propuesta. Nosotros optamos por ofrecer nuestro gimnasio. Bueno, esto tiene un valor, la entrada, ¿no? Porque además el tratamiento es muy caro. El tratamiento ronda el millón de pesos, entonces es muy costoso. Entonces piden un bono de colaboración de 150 pesos para juntar dinero para Joaco. Esto directamente va a la cuenta, una cuenta oficial que él tiene. Y de esta manera, con sucesivos eventos solidarios, estamos tratando de llegar a ese millón de pesos que él necesita para su tratamiento, que es un trasplante de células madre. Bueno, esto obviamente es en el Club Lácar, pero ¿qué día y horario? Bueno, este es el jueves próximo, el jueves 15, a las 21 horas, de mano de este instructor. También viene con otra gente muy profesional y preparada en el tema, para dar esta clase y dar esta mano a Joaco. Bueno, entonces invitamos a todos los que les guste esta movida del Zumba a colaborar con Joaquín, que es una causa solidaria, una causa que se necesita mucha plata. Por eso los invitamos a todos el día jueves, entonces. Sí, más allá de los que se dedican a la Zumba o toman clases o son instructores, es abierta, en realidad es una clase divertida, dinámica, y no es que tenés que ser un especializado para presenciar la clase. Es una clase a título de colaboración, juntar dinero, pasar un lindo rato. Por lo que tengo entendido, va a ser casi de dos horas, o sea que seguramente haya algún break, haya música. La idea es esto, colaborar de parte de toda la sociedad de San Martín de los Andes. Y bueno, como te vengo diciendo hace rato, el tema del club, con esta apertura que está teniendo para colaborar con todos estos hechos. Bueno, el tratamiento es de Células Madre, ¿no? ¿Dónde se hace? Sí. Y se hace en Tailandia, o sea que es un viajecito, es un costo. Si se recauda el millón de pesos, que es lo que estamos tratando de conseguir, sería en junio del 2017. O sea que, bueno, tiempo hay, pero bueno, nosotros somos una sede más en este largo proyecto de juntar ese millón de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!